Hola, buenas a todos, aquí es SpanishKiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo no solo mis footies, los 11 que he elegido yo, que es lo que habréis visto ya en muchos canales con sus elecciones, sino que además os voy a traer una predicción de lo que yo creo que va a salir y es importante porque se supone que los que van a salir elegidos cuando los anuncien no van a estar en sobres y por lo tanto van a subir bastante porque subirán de media y algunos pueden alcanzar unas medias muy malas. Entonces lo mejor es que digamos que los que vosotros penséis que vayan a salir, si lo podéis comprar, comprarlos porque es que van a subir y van a valer una pasta, sobre todo algunos casos concretos que ahora iremos viendo. Deciros también antes de empezar el vídeo que esto es una predicción, por lo tanto no hay nada seguro, no hay nada que sea así y que sea fijo y que si compráis algún jugador o lo que sea lo hacéis bajo vuestro propio riesgo. Es decir, no quiero que luego me digáis, dijiste que iba a salir este jugador y al final no ha salido y he perdido monedas porque no ha subido de media. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, yo subo este vídeo exponiendo un poco mi opinión de los footies que yo creo que van a salir en cada categoría y por qué creo que van a salir. Y ya vosotros decidís si os he convencido tanto como para comprarlo o no, o si no os merece la pena hacer una inversión en la que tengáis opciones de perder. Y bueno, ahora vais a ver en pantalla mis elecciones, vamos a pasarlas muy rápido, he elegido más o menos, bueno no, he elegido en todas las que he podido jugadores que no tenían versión top, que es lo que yo creo que es más aconsejable para que tengamos jugadores mejores, ya que si elegimos un top pues seguramente salga peor el footie y entonces pues no tendría gracia. En las dos elecciones en las que tienes que elegir sí o sí un top, que es en la de un jugador más mejorado y en la de las clases permanentes, en una elegida Dier que tiene un cambio que sería de central, saldría de central, no saldría de MCD como su versión top, y Ben Arfa que saldría en el PSG que aunque esté en la misma liga pues vale para jugar con los híbridos con Ibrahimovic y tal y puede estar bastante bien. Una vez visto esto, pues aquí lo veis, Andanovic, Luis Gustavo, Nani, Kalanoglu, Mandzukic, Perisic, De Rossi, Milner, Dier, De Bruyne y Ben Arfa. Estas son mis elecciones basadas en mis gustos, en mi opinión y en evitar dentro de lo posible los tops. Ahora os voy a enseñar uno por uno, vale, lo que yo creo que va a salir en los footies, digamos, finales, vale, los que van a ganar en cada categoría. Empezamos por la portería, donde tenemos a Ter Stegen, el portero del Barça. Aquí tenemos Leno, Handanovic, Lloris y Ter Stegen. Yo creo que Leno, teniendo la sombra de Neuer, es una tontería que la gente lo vote. Recordad, para los que no lo sepáis, esto lo vota la gente y al final el miércoles, es decir, hoy, acaba la votación, pero hasta el viernes no sabremos qué jugadores son los que suben de media. Leno, como digo, Neuer, estando Neuer ahí, no creo que sea aconsejable votarlo. Handanovic, es un muy buen portero, pero tiene Buffon en su liga y además es un portero que la gente, digamos, que se conforma con el normal. Que el normal le funciona y que no veo a la gente con ganas de que salga un portero muy bueno para la Serie A, porque hay bastantes. Lloris, estamos en las mismas, para portero francés tienes versiones tops muy chetadas y para la Premier pues tienes un montón de porterazos, ¿vale? Y llegamos a Ter Stegen, que es el caso yo creo que más necesita un portero, tanto el Barça como la Liga Española, son casos que necesitan porteros fiables, porteros mejorados, porteros que te den la sensación de que son buenos, porque tenemos a Keylor Navas, que es un portero pequeñito, acrobático, de muchos reflejos, pero que también tiende mucho a despejar balones, a no atraparlas y a comérselos, y puede cometer fallos, da sensación de inseguridad. Tenemos a Black, que sí que es muy bueno, pero tampoco te acaba de llenar, y entonces pues yo creo que Ter Stegen puede ser el portero que opte a llenar ese hueco y por eso lo he elegido. Pasamos a la segunda elección, tenemos a Kedira, Katermole, De Jong y Luis Gustavo. Yo he elegido a Luis Gustavo, razones obvias, De Jong está en la MLS, además es un jugador muy duro, pero no creo que convenga votar a un jugador MLS. Kedira es un jugador que, habiendo todo lo que hay de mediocentros en la Serie A, sería algo inservible. Katermole, lo mismo, pero con la Premier, estando Yaya Touré y ese tipo de jugadores es una tontería, aunque es un jugador que la gente lo vota más por coña y por que estondeo que por otra cosa, así que va a tener yo creo que bastantes votos. Y Luis Gustavo, pues es el que queda ahí por competitividad, es decir, en su liga y en su nacionalidad, sería de los mejores jugadores en ese puesto, yo creo que es el que debería de salir. Vamos a la tercera elección, a la de los Skillers, tenemos a Volasi, McGuidi, Nani y Maxim. Yo he elegido a Nani en mi predicción, en mis opciones, digamos, porque yo creo que molaría tenerlo ahí en el Valencia, pero para lo que yo creo que va a salir es Volasi, obviamente, es un jugador que tiene una fama increíble, de jugador muy habilidoso y tal, y luego pues McGuidi perdió un poco ya ese aura de jugador habilidoso, porque entre que se ha ido a la segunda división inglesa y tal, ya no es el que era. Maxim es un jugador que la gente apenas utiliza. Nani, sí se utiliza, pero tiene una versión top, y además, estando en el Valencia, pues, estando en el Valencia, la liga española, digamos que lo opaca un poco Cristiano Ronaldo, Neymar y todo ese tipo de jugadores, y luego pues el que queda es Volasi, y que además tiene un carisma y una fama muy muy buena. Seguimos con los long shots, tenemos a Hernanes, Sigurdsson, Chalanoglu y Quagliarella, que Quagliarella no lo sé, pero bueno, es el que me sobra ahí, Quagliarella, el resto pues yo creo que compiten por este puesto, casi en igualdad de condiciones, Chalanoglu es el que ve un poco menos utilizable por la gente, que lo usa bastante menos, Hernanes se le puede dar mucho uso porque es brasileño, Liga Italiana, Sigurdsson, por esta fama que ha cogido Islandia con la Eurocopa, también puede obtener bastantes votos, he optado, digamos, por la opción sencilla, por tirarme a una nacionalidad muy fácil de compenetrar, y que además tienen una liga, además está en una liga potente. Seguimos con Mario Manchukic, que es el que he elegido en los cabeceadores, tenemos a Duris, Slimani, Luke de Jong y Manchukic, y yo he elegido al croata porque es el único que no tiene touch, y creo que la gente aquí va a ser inteligente, ya que el resto de delanteros son, además de tener touch, son delanteros que si salen futis van a salir bastante lentos, y las versiones touch tienen una velocidad decente de estos tres, entonces sería una estupidez que saliera un jugador que no fuera Manchukic, que es el único que puede salir decente en versión futi. Seguimos con los jugadores con cinco estrellas de hiperna mala, tenemos Ben Yedder, Eriksen, Perisic y Kikroos. Decir que en mis elecciones, pues, me dolió no votar a Ben Yedder, que me está sorprendiendo y me parece de los mejores jugadores de FIFA Ultimate Team este año, pero, bueno, allí elegí a Perisic, ya que Ben Yedder tiene una versión touch, y para que salga algo mejor, y Eriksen, aquí porque al final yo creo que es el que más fama tiene, Ben Yedder es un jugador que fuera de FIFA no tiene mucha fama, y todos no lo han probado a Ben Yedder, si no, pues, sí que la tendría bastante más. Eriksen es un jugador que está en la Premier, que está en la liga que más siguen los jugadores de FIFA en todo el mundo. Tiene, eso, cinco estrellas de hiperna mala, tal, lo que es, digamos, Ben Yedder, perdón, Ben Yedder Eriksen en el FIFA, que ya sabemos que es un MCO muy bueno, y que además, pues, están en el sitio adecuado para que la gente lo vote. Perisic es un jugador que, pese a que ha hecho una buena Eurocopa, no se le tiene demasiado en consideración en el juego, y Toni Kroos tampoco se le tiene demasiado, porque además sería un jugador bastante lento, y además hay una cantidad grandísima de mediocentros en la liga española de gran nivel, como para que la gente se preocupe en sacar a Toni Kroos, teniendo además una versión ya mejorada y manos de match. Pasamos ahora a los jugadores de un club, a los jugadores leales a su equipo, tenemos de Rossi, Totti, Terry y Gianluigi Buffon, y he elegido a de Rossi porque, para empezar, Totti tiene una versión clásica héroe que va a ser 10.000 millones de veces mejor que la que pueda salir Futi, para empezar va a correr, y la Futi no va a correr ni de coña, Buffon ya tiene un touch, sería una gilipolle, sacarlo en Futi, Terry es un jugador bastante lento, y que sí, que va a recibir bastantes votos, pero creo que la gente va a votar con cabeza, y va a elegir a Daniela de Rossi, en vez de un jugador casi inutilizable, como sería Terry. Seguimos con Engine Room, digamos que la sala de máquinas, los jugadores que corren mucho durante el partido, y que son un poco el engranaje del equipo, tenemos Junuzovic, Milner, William y Cavani, habéis visto como yo elegía a Milner en mi votación, pero creo que va a salir William, motivos obvios, medio derecho, que no hay demasiados de nivel en la Premier, quitando Marez, las versiones top de Marez, y además rápido, y brasileño, o sea, lo tiene todo para salir elegido, luego Junuzovic es un jugador, digamos, del montón, Cavani estando Ibra, no creo que vaya a salir, y Milner es un jugador que como Catermobile va a tener un montón de votos, por ser inglés, por tal, porque la gente le tiene mucha fe, pero no creo que vaya a superar a William, aunque yo creo que va a estar bastante igualado. Seguimos con el jugador más mejorado, en esta categoría tenemos Marez, Dele Alli, Bardi y Dier, o Dier, yo elegí a Dier, al del Tottenham, pero digamos que aquí no se puede luchar contra la realidad, el Leicester es un equipo, digamos, mainstream, la gente quiere ver al Leicester, la gente quiere todo del Leicester, imagino que además va a salir Marez, que es un jugador muy vistoso, el más vistoso que tiene el equipo de Carlo Ancelotti, y entonces lo obvio es que salga Marez. Seguimos con el maestro, se llama esta categoría, tenemos a David Silva, Ozil, Pianiki y Debrin. Aquí yo creo que, yo elegí a Debrin, y imagino que la gente va a elegir a Debrin. David Silva es un jugador que no se usa mucho en Ultimate Team, y ha hecho una temporada bastante normalita, entre que se lesionaba y tal, por lo tanto no tiene ese hype. Ozil sí lo tiene, pero tiene una versión TOS, por lo tanto sería un poco chocar contra una versión mejor. Pianiki no es un jugador con una fama en FIFA para salir elegido por delante de un jugador de la Premier, y Kevin Debrin lo tiene todo, o sea, tiene una media alta, no tiene TOS, por lo tanto saldría esta pedazo de carta, algo parecido a esto, con estos stats, con 93 de medio, una barbaridad, o sea, como si hubiese salido un TOS de Debrin, y por eso yo creo que tiene muchas, muchas opciones para salir, de hecho yo creo que es de las categorías más claras que veo yo, de las 11 que hay. Y cerramos con la clase permanente, estos jugadores veteranos que siguen rindiendo a gran nivel, tenemos a Samuel Eto'o, a Chicharito, a Las Dierras, y a Hatem Benarfa. Eto'o pues tiene una versión TOS, tiene una versión TOS, pero además Eto'o es un jugador que no se usa mucho en equipos de la Liga Turca, y eso, y si no pues es muy complicado darle un uso, la gente no lo utiliza. Las Dierras tiene una versión TOS, y jugadores de ese estilo, pues tienes Matuidi, tienes un montón, Kanté incluso la versión TOS, o sea, tienes variedad, y por eso yo creo que la gente no va a estar pendiente de tener un Las Dierras rosa. Javier Hernández, el Chicharito, sí que es un jugador que lo tiene muy en consideración, tanto la gente que sigue el fútbol, como la gente que juega FIFA, es un jugador que gusta bastante, pero he decidido ir por Benarfa, porque es un jugador que mola, o sea, es un jugador que mola utilizar, 5 estrellas de filigranas y tal, y además la gente va a pensar mucho, 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 creedme que va a pensar bastante, en que saldría del PSG, y que haría link para los híbridos con Ibra y Mobi, que eso es muy importante, mucho más de lo que parece. Y bueno, pues esto es un poco mis predicciones, ¿vale? No quería subir solo lo que yo había elegido, sino que quería echaros de alguna forma una mano, dando un poco mis motivos, para que vosotros vieseis, a ver si os compensa comprar un jugador, comprar otro, ya os digo, como os dije al principio del vídeo, es algo que depende de vosotros, yo solo os puedo dar algunas pistas, de lo que yo creo que puede pasar, de lo que yo conozco, más o menos a la comunidad inglesa, por lo que leo en los foros y tal, y ya es cuestión de vosotros, si queréis asumir el riesgo, que tiene una inversión, en la que puedes ganar mucho dinero, o perder bastante, o depende de lo que compres, bastante o poco, eso depende de lo que gastes, en cada jugador. Y bueno, ya sabéis, lo de siempre, dejarme en los comentarios, las elecciones que habéis hecho vosotros, para estos futis, o los que pensáis que van a salir, o si pensáis que yo estoy muy equivocado, o si pensáis que estoy en lo correcto, decídmelo en los comentarios, y nada, un saludo y hasta pronto.